Ay chicos, que día más tranquilo, así que vamos a grabar ¿Qué es esa? ¿Qué es esa risa? ¿Viene de fuera? ¿Es bastante extraño? ¿Qué es eso? Es perfecto, es el plan perfecto, gracias a la bruja Es Marcel.exe que está tirando ahí en la fuente Está tirando como unas opciones Oh no, eso es algo bastante malo, menos mal que lo he visto Míralo, 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 tenemos que ir a avisar, tenemos que ir a avisar No voy a hacer que alguien vaya a beber de esa fuente, chicos Hay que darse prisa Vale, 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 bajamos ¿Y cómo, cómo aviso, cómo aviso? No tengo ningún cartel Oh no, bueno, da igual, me pongo ahí y aviso a cualquiera que venga Venga, vamos, 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 vamos Hay que ir rápido y corriendo Vamos para allá Vale, a ver, que no vea a nadie Vale, bien, 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 bien Ay chicos, menos mal que no hay nadie, qué alegría Ahí, de verdad ¿Eh? ¿Viene alguien? ¡Marshal! Vale, oye, menos mal que estás ahí Ten mucho cuidado, Marshal Espera un momento, que estoy muy cansado ¡No, qué haces, no, que justamente te va a avisar! ¡No, qué rápido, Marshal, no! ¡Te parece que no bebas, que Marshall.exe ha tirado cosas! ¿Qué dice? Que Marshall.exe ha tirado como unas pociones aquí en la fuente ¡Ay, madre mía, Marshal! ¿Pero cómo te puede tirar de cabeza si te estaba avisando? Pero he vivido, es que vengo de una misión y tenía mucha sed ¡Madre mía, ay! Bueno, ten buen día, vecino Me voy para arriba ¿Cómo que buen día? No, 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 no Te tengo que vigilar, te tengo que vigilar No vaya a ser que te multiplique, que aparezca gigante Que lo que sea, que te aparezcan tres cabezas ¡Ay, pero, Marshal, ¿por qué me cierras? Me, 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 me estás siguiendo Pero, pero que, ay, Marshal, no sabes, no sabes lo que acabas de hacer ¡La has liado un montón! Bueno, adiós Pero, ¿cómo que, Marshal? ¿Pero por qué me deja...? ¡Marshal! ¡Madre mía, chicos! ¿Qué es lo que pasará? No lo sé, pero quedaros hasta el final para averiguarlo Y sobre todo, reventad el botón de like, suscribiros Y comentad la palabra ¡Marshal! ¡Ay, vamos, vamos, vamos! Tengo que ir, tengo que subir y todo Y tengo que, que, que vigilar No vaya a ser que pase algo malo, chicos Vale, pero de momento Vale, mi casa está bien La verdad que el agua está bien Yo creo... ¡Marshal, ¿qué estás haciendo? Eh, si toco aquí, ¿qué pasa? Eh, pero... ¡Ahí va! ¿Qué está pasando? Ahí va, creo que, creo que se está liando ¿Qué has hecho, Raider? Ay, 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 no me lo puedo creer, chicos Yo no he hecho nada, Marshal, lo has hecho tú ¿Qué es lo que te estoy ocurriendo últimamente? No lo has hecho tú No represento los valores de la Pau Patron, Marshal ¡Ey, ey, ey, calma, calma, calma! ¿Qué está pasando? Vamos a ver, aquí hay, aquí hay, ¡ay! Aquí hay un fuego Vale, Marshal, lo mejor que creo que es que descanses O sea, como a ti te gusta No sé qué le está ocurriendo a Marshal hoy Pero lo noto un poco extraño, Panky Bueno, da igual, Raider, es que... A ver, te explico, ven Es que tampoco quiero yo asustarle Ven aquí, Raider A ver, ¿cómo te explico esto? Es que yo he visto a Marshal.exe, ¿vale? Que ha tirado unas cosas Como unas pociones a la fuente Y pues me sale No, Panky, pero él no es Marshal.exe Él es Marshal, el normal de toda la vida De la Pau Patron ¿Qué está haciendo? ¡Está rompiendo cosas! ¡Oh, no! ¿Qué ocurre, Panky? ¡Eh, eh! ¡Nada, nada! ¡Eh! ¡No, ¿qué está haciendo? ¡Marshal, para! ¡Ay, va! Esto... ¡Marshal! Ya está, me he cansado Te hemos pillado No te estás comportando correctamente No quiero tener un cachorro así en la Pau Patron Así que quedas oficialmente expulsado de la Pau Patron No quiero saber más nada de ti, Marshal Dame el comunicador Ya no quiero que hagas más misiones Pero, Raider, es lo que te estoy implicando Que ha sido por culpa de Marshal.exe Que ha tirado una poción en cielo Está oficialmente expulsado, Marshal Pero si... Si... Si no era... Si... Así que agarra tu coche de bomberos Y vete No me lo puedo creer Pero... Marshal Ahora, por tu culpa He perdido muchísimo dinero En ordenadores y en máquinas Que nos hacían falta para la Pau Patron Raider, de verdad te digo que no Que no ha sido él Que ha sido por culpa de Marshal.exe No, no, no Pancry, lo he visto en directo Cómo rompía todo Pero... Ha sido Marshal No ha sido Marshal.exe Queda expulsado Ay, de verdad, chicos Y me ha fallado mucho Así que, por favor, déjame solo Eh... Bueno Ahora voy a pedir por... Ah, no, que ya no tengo internet Ah... Bueno... Bueno, voy a la tienda de muebles Pero esto... Esperate que baje Dame un segundo Ay, voy Ay, de verdad De verdad Bueno, va a decir La Pau 4 se encuentra cerrada Por reforma Pero fíjate de mí O sea, te estoy diciendo Que no ha sido Marshal O sea, ha sido Marshal Pero ha sido por... No, no ha sido Marshal He sido yo No, no Raider De verdad Lo siento Marshal Lo que no sabe nada más de ti Estás expulsado Pero... Pero... Pero que no tiene sentido Si me has dicho Que descansar He descansado Yo no he hecho nada No, Marshal Es por lo que te he dicho Que has tomado una... Has tomado la fuente Que estaba como... Como envenenada Y seguramente... Eso ha hecho que... Raider puede que sea eso Eso ha hecho que destruya la cosa No, yo no quiero saber nada ya No, a ver... No te conozco No te conozco ¿Eh? Oh, no ¿Cómo le puedes decir eso? No A ver, es normal que se enfade Raider Pero... Hay un Marshal Tenemos que hacer algo Tenemos que hacer algo ¿Qué podemos hacer? Pero... ¿Cómo podemos explicar esto Y que me crean? ¿A quién? No lo sé Creo que quizás si la gente... Voy a la tienda de muebles Si la gente revienta el botón de like Si se lo intenta explicar a Raider Pues quizás de esa forma Por favor, por favor Que me crean Que yo no he hecho nada malo Ay, de verdad Yo voy a intentar convencer a la gente Marshal Vale, voy Ya tengo una idea Voy a hablar con Chase, ¿vale? Vale, vale Perfecto Marshal Es lo único que nos queda hacer De verdad Mucho ánimo Marshal Ánimo Ay, en fin, chicos Qué tragedia Raider acaba de expulsar A Marshal de la Paw Patrol Porque ha empezado a destruir cosas A ver ¿Qué queréis que os diga? O sea, es normal Pero es que Marshal No lo ha hecho Ha sido porque ha vivido de esa fuente Contaminada por culpa de Marshal.exe Ey, tío ¿Cuánto papelero el día de hoy? Es una locura, tío Todo lo que hay que hacer aquí en la ciudad Ey Ey ¿Qué pasa, Marshal? ¿Cómo estás? Hola Creo que Creo que vengo a despedirme ¿Cómo te vienes a despedirte, tío? ¿Qué sucede, tío? ¿Te vas a avisar? No Raider no me quiere más en la Paw Patrol ¡Pues cola, 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 cola! Tía, me queda cuadra Sí ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué ha sido, tía? Me ha expulsado Ey, te ha expulsado Raider de la Paw Patrol, tía ¿Pero qué, qué, qué me estás contando, tía? ¿Por qué? Te lo prometo ¿Qué ha pasado? Es que No, no lo sé Yo no he hecho nada Pero es que dice que me porto mal Y que hago cosas mal Y Pero, pero es que Es que es muy misterioso No, si quieres estar dormida, tío. ¿Cómo se te ha dormido, tío? Claro, pero yo es que no he hecho nada y no me cree. Y el vecino dice que algo de agua y la fuente y algo así es que ya no me acuerdo. Me puse muy nervioso. Vamos a ver, esto es una verdadera locura, tío. ¿Algo de agua? ¿De qué? Claro, dijo que no bebiera el agua de la fuente porque no sé qué. No me acuerdo de qué. Es que no me acuerdo. Sí. Ay, tío. Yo no he hecho nada malo, te lo prometo. No, si yo te creo, Marcia. Si yo te conozco, tío. Pero esto es esto. No hay una forma de saber qué ha pasado en la fuente. Pero espérate. ¿Qué fuente, tío? Esta de aquí. ¿Cuál? Esa. Espérate. ¿Esa de ahí? Yo llegué y empecé a beber y a beber y a beber. Vale. Bueno, voy a revisar una cosa, tío. Vale, Marcia. Tú quédate aquí. Aquí, ¿vale? Vale. Tranquilo, tío. No me lo puedo creer, tío. Espérate. ¿Es en esa fuente? Eh, tengo una cámara vigilando justamente, tío. Sí. La policía siempre tenemos cámaras. Ah, ah. Vale. ¿Dónde era, tío? ¿Era por aquí? Ah, ah. Eh, no. Aquí no es, tío. ¿Dónde? Eh, mirad. Tenemos aquí una cámara perfecta, tío. Eh, es una maravilla, tío. Se ve perfectamente. Así que seguramente esté grabado, tío. Vaya locura. Eh, eh. O sea que tenemos una solución, tío. Eh, Marshall. Sí, tío. Tenemos un... Dime, es que me has dicho que no me moviera. Eh, pero, Marshall, era una forma de hablar, tío. Sí, que fue una manera. Es que como dicen que me porto mal y no quiero... Yo no me porto mal. Estoy intentando demostrar mi inocencia. Ya, ya. Si yo te creo, tío. Yo te creo, hermano. Eh, eh. Es una locura, tío. Es una verdadera locura, tío. Vale, entonces ¿sabes la forma de saber que le ha pasado a la fuente? Sí, claro que sí, tío. Porque tengo aquí... Sí. Una cámara, tío. Tengo un monitor. Se puede ver aquí la grabación. Eh, eh. Esto es una verdadera locura, Marshall. Es una pasada, tío. Así que solamente... Si lo pones en el ordenador... ¿Te saldrá el vídeo y todo? Eh, pues sí. A ver, vamos a comprobar. A ver, por aquí, tío. ¿Lo colocamos? Sí. Sí, Marshall. Se está viendo como... Marshall.exe ha puesto... Sí, sí, sí. ¿Marsal? ¿Marsal? ¿Eh? ¿Marsal? ¿Dónde estás, tío? ¡Ey, Marshall! ¿Dónde estás, tío? ¡Ey! ¿Alguien lo ha visto? ¡Oh, no! ¡Ey! ¿Qué está pasando, tío? ¡Marsal! ¡Marsal! ¡Hola, Che! ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Eh, he bajado, tío. ¿A dónde? Eh, Marshall. Marshall. ¿Qué? ¿Qué has hecho? ¿Qué hago? ¿Qué he hecho de qué? Si estaba afuera. Estaba hablando contigo. Pero... Sí, has roto estas taquillas, tía. ¿Eh? ¡Ey! Vale, a ver, lo primero. Mira, lo primero que vamos a hacer, Marshall. Por favor, ve al hospital, tía. Te tienen que hacer una limpieza, tía, de todo lo que has bebido. ¿La limpieza? Sí, tía, porque aquí lo he visto, tía. Aquí he visto lo que ha pasado, Marshall. ¿Pero qué ha pasado? Porque estaba tirando como unas pasiones, tía. ¿Cómo? Sí, está aquí grabado. Y luego tú te has metido y has bebido absolutamente casi toda la fuente, tía. Ahí va, pero entonces... ¿Y eso qué efecto me puede estar haciendo? No lo entiendo. Está aquí justamente. ¡Ey! ¡Ryder! Entonces solicita un sopro ordenador para hacer misiones de la Pau Patrol. ¡Ryder! Ya sé lo que ha pasado, tío. ¡Hola, Chase! No te preocupes, tío. Marshall ha sido. O sea, no necesito que lo expulses, tío. ¿Quién es Marshall? Marshall. Tío, Marshall está aquí, tío. Oh, mira, aquí hay un perro que no conozco. ¡Hola! ¡Ryder! ¿Quién ha sido él, tío? Estoy inocente, lo prometo. Bien, se está oficialmente expulsado de la Pau Patrol. No quiero saber nada de Marshall. No. Nos hemos quedado sin ordenador. Ahora lo estoy encargando. Me va a costar muchos miles de dólares. ¡Ey! Pero mira, espérate. Hola, buenas. Déjame un segundo, tío. Que ponga la grabación de... Así que Chase, lo siento. Va a estar un par de meses comiendo pienso del barato. ¡Ey! No, no. Bueno, eso me da igual mientras Marshall vuelva. Porque Ryder no ha sido él, tío. Que soy inocente, te lo prometo. No sé quién eres. Ryder, mira, ven aquí. Hola, buenas. Voy a poner la grabación. Mira, mira lo que ha pasado. Vale. Lo pongo por aquí. A ver, enséñame eso, Chase. Ahí está, tío. Ya está, mira. ¿Estás viendo, tío? ¿Cómo es Marshall.exe, tío? Que ha puesto ahí las cosas, tío. Seguro que este vídeo no es editado, Chase. No, tío. No es editado. Es la verdad, tío. Entonces, ¿me estás diciendo que Marshall no tiene culpa? Sí, efectivamente. ¿Dónde ha sido Marshall? Oh, no. Es que todavía sigue bajo los efectos, tío. Esta es una liada. Vale, tenemos... Estoy escuchando golpes, Chase. Alguien está destruyendo algo. Oh, tía. Si no, no estoy dando nada. No, es la torre de la Paw Patrol. ¡Eh, Marshall, para, tío! ¡No, está destruyendo la torre de la Paw Patrol! ¡Paw Patrol! ¡Eh, tú, maldito Marshall.exe! Ven aquí. ¡Eh! Deja de correr. No podrás huir de la Paw Patrol. ¡Eh! ¡Eh! Te hemos descubierto gracias a Chase que ha grabado todo lo que has hecho. ¡Eh! ¿Qué le ha pasado a la torre? No me lo puedo creer. ¡Sal del cuerpo de Marshall! ¡Eh! ¡Marshall! ¡Marshall, tío! ¿Qué? ¿Qué pasa? Es increíble, tío. Quédate quieto, Marshall. ¡Ay, tío! ¿Qué pasa? Hay que... Hay que hacer... Hay que expulsarlo, tío. Hay que expulsar todo lo que... ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Eh! ¡Qué locura, tío! Esto es peligroso. Tenemos que encerrar a Marshall aquí dentro. ¡Eh! Pero... ¡Pobrecito, tío! ¡Le va a faltar el aire! ¡Eh! ¡Vale! ¡Podemos ir! ¡En verdad es que es muy buena idea, Ryder! Así es para que se le pase el efecto, tío. ¡Marshall es por tu piel! ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡No cambié el suelo, Chase! ¡No, tío! ¡No me lo puedo creer! ¡Eh! Bueno, mira, tenemos un nuevo túnel en la ciudad de Platravilla. ¡Peseamos al lado positivo! ¡No! ¡Aquí no hay ningún lado positivo, Ryder! ¡Eh! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡El túnel que ha hecho nada! ¡Eh! ¡Marshall! ¡Ya se ha escapado! ¡Marshall! ¡Espunde! ¿Qué pasa? ¡Eh, tío! ¡Tenemos que hacer que expulse eso! ¡Vale! ¡Tengo una idea! ¡Marshall! ¡Intenta hacer un popó, tío! ¿Cómo, popó? Sí. Vale, un momento. Voy a pillar un retrete. Vale, vale, vale. Sí, eso es lo mejor, tío. ¡Hola, buenas! También quería añadir un retrete. ¡Marshall, por favor! Tienes que expulsar todo lo que has tomado, tío. ¡Es increíble! A ver, es que no tengo mucha idea. ¡Vale, aquí tengo popó, patrón, un retrete! Está totalmente nuevo, Marshall. Tienes que hacer popó, pipí. ¡Da igual todo, tío! ¡Ah! A lo mejor no miremos, Chase. No, la verdad que no. Es un montón de íntimo, Chase. Hay que darle un poco de prevención a Marshall. No, no tengo ganas de hacer popó. Pero... ¡Oh, no me lo puedo creer, tío! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Que sale! ¡Oh! ¿Se ha hecho? Se está haciendo un... Bueno, no pasa nada. Se ha hecho... Mira todo lo que pasa. Esto se puede limpiar, Popó. Chase, te ha tocado. ¿Cómo que no? Bueno, a ver, lo importante es... Marshall, ¿estás bien? Huele raro. Sí. Estoy bien. Y ahora habrá que llamar a Rappel para que reconstruya todo lo que se ha destruido, Popó a Troll. Sí, pero bueno... Bueno, Marshall, que era oficialmente desmitido en la Popó a Troll. Veo que ha sido todo un error. ¿Ves? Que era inocente, menos mal. Eh, tía. Bueno, no creo que... Bueno, eras inocente. Sí y no, porque has sido tú, pero realmente no eras tú. No, era yo, pero no era yo. Sí, ha sido culpa de Marshall.exe, tía. No fue culpa tuya, ni fue culpa mía. Fue culpa de Marshall. Fue culpa de Marshall. Fue culpa de la monotonía. Tío, vaya locura. Pero, Marshall, por favor, limpia esto, tía. Bueno, Marshall, te había expulsado de la Popó a Troll, pero ahora me retracto. Ahí está, tía. Bueno, voy a limpiar. Ahí está, estupendo, tía. Vale, y de momento, sí, parece ser que Marshall ha vuelto a la normalidad. Porque, chicos, soy así, lo he expulsado, tía. Vale, sí, lo mejor es que duermas. Mira, se pone ahí a dormir, tía. Vale, y de momento no está haciendo nada. Vale. Muy bien, Raiders, lo hemos conseguido, tía. Hemos huelto de este problema. Sí, Chase. Mira, ahora tenemos aquí el nuevo ordenador de la Popó a Troll. Sí. ¿Ese es el nuevo ordenador? Bueno. Sí, este es por Ale. Es que el superordenador de la Popó a Troll hay que encargarlo. Sí, vaya tela. Con esto podemos jugar a buscar minas, Chase. Sí, vaya la que se ha liado aquí. Pero lo que sí, tío. Vamos a poner las vallas en la fuente. No voy a hacer que se vuelva a liar, tía. Porque sí. Hoy ha sido expulsado Marshall de la Popó a Troll, tía. Raiders lo ha expulsado, pero ya está todo bien. Así que, chicos, hay que tener cuidado con esta fuente.